El presidente de FEDE Cámaras, Francisco Martínez, rechazó el decreto que obliga a dirigir el 50% de la producción agroindustrial a los CLAP. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El máximo dirigente del organismo empresarial señaló que el problema del desabastecimiento de artículos no se ataja apuntando a la distribución, sino incentivando la producción de los mismos. Esto fue parte de lo que dijo Francisco Martínez. En la medida que el gobierno sigue insistiendo en controlar la distribución de bienes y servicios en el país, que no va a ser nunca eficiente, no va a solventar los problemas de los consumidores venezolanos, sino que por el contrario puede tender a seguirse agravando porque entonces el comercio formal cada vez va a haber los anaqueles cada día más vacíos en supermercados, en abasto, en panadería, porque no tienen ya la capacidad de producir, la tienen mermada, y si encima de eso les limita la capacidad de distribuir, entonces evidentemente la reacción que va a haber o que vamos a ver, se va a ver en los anaqueles, donde vamos a tener cada día más anaqueles más vacíos. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio.